Bailando, bailando, un huevo y envío vinando al vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, un huevo y envío vinando al vacío, subiendo y bajando Bailando, 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 un huevo y envío vinando al vacío Estás bailando, 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 un huevo y envío vinando al vacío Bailando, bailando Esta fue loco Una vez no Una vez no ¡Vamos! 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 ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No chico! ¡Vamos! ¡Vola! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Bailando! 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 ¡Ayada, contigo, jardín! ¡Vamos! ¡Y de nuevo probablemente ¡Suscríbete al canal!